...convocó a un Consejo Nacional o a una Junta Nacional por el tema de las candidaturas parlamentarias. Sin embargo, algunas voces al interior del partido también piden que se revise la candidatura presidencial de Carolina Goyt. Esto, ante esta situación, la senadora llamó a los falangistas que apoyan al senador Alejandro Guillé a mostrarse abiertamente. Para conversar sobre este y otros temas, ya nos encontramos en contacto con el senador de la Democracia Cristiana, senador Jorge Pizarro. Muchas gracias por este contacto. Muy buenos días. Buenos días. Hola, buenos días, Nicolás. Buenos días, Carla. ¿Cómo les va? Bien, senador. Hay dudas con respecto, internamente lo digo, a la candidatura de la senadora Carolina Goyt. Le pregunto, usted de alguna manera también dilucidó que había que revisar en el Consejo Nacional esta candidatura. ¿A qué se refiere con revisar? ¿Está la posibilidad de bajar la candidatura de Carolina Goyt a la presidencia? A ver, distingamos los temas, Nicolás. La Junta Nacional, que es el organismo máximo político del partido, está citada para confirmar o ratificar la lista de parlamentarios y de consejeros regionales que el partido va a presentar a las elecciones de noviembre. Junto con eso, y ojalá que así sea, tiene que ratificar también los pactos políticos, es decir, con quienes vamos a armar esa lista. Hasta el momento nosotros aspiramos que sea con el resto de las fuerzas de centro izquierda. Si no es posible, tendremos que ir solos o con Independiente o alguna otra fuerza regional. Ese es el objetivo de la Junta y así está establecido en la ley. Ahora, como decía recién, la Junta Nacional es el organismo máximo del partido y en él la tradición es que se puede tocar cualquier tema. Cualquier delegado de la Junta puede venir con un voto político, una propuesta desde las comunas, desde las regiones, en cualquier tema. En descentralización, en lo que debe ser el tema de previsión social, en materia de seguridad ciudadana, en los temas económicos, laborales. Es decir, hay un debate político abierto. Y como estamos en campaña y como estamos en una elección presidencial, entonces cualquiera también tiene derecho a plantear qué es lo que pasa con la campaña, cuál es la marcha, cómo ha ido, cómo se puede corregir o mejorar, cómo se puede fortalecer y hacer una evaluación política. Es natural en cualquier campaña que cada cierto tiempo se haga una evaluación y se vayan tomando las medidas correspondientes. Es lo que hizo Carolina hace pocos días atrás cuando reestructuró su comando. Senado. De manera que... ¿Sí? Sí, es que ante algunas dudas respecto de cómo está funcionando la campaña de Carolina Goyt, algunas críticas internas, el decir si están reflejando o no bien las encuestas, la adhesión que ella pudiera tener. También algunos dicen que hay que revisar su candidatura e incluso algunos especulan con la posibilidad de que ella pudiera bajarse. Ella ha dicho que no, cercanos ha dicho que no. Le pregunto a usted si usted cree que hay algún espacio para poner en duda esta candidatura de Carolina Goyt. La Junta Nacional pasada acordó llevar nuestra candidatura hasta la primera vuelta pensando en la posibilidad de pasar a la segunda vuelta. Y ese es el mandato que tiene Carolina como candidata y eso es lo que está haciendo y esa candidatura llega hasta noviembre. ¿Se podría revocar ese mandato? Yo era partidario de ir a primaria, me parece que era lo más lógico y así tendríamos oportunidad de competir, pero además consolidar un proyecto unitario con el resto de los partidos de la centro izquierda. Pero la decisión política del partido ya se tomó y yo tengo la convicción de que Carolina va a subir en su posicionamiento. Creo que de aquí a noviembre hay tiempo como para repuntar en una campaña que ha sido compleja. Es cierto que estamos en un mal momento, pero también es cierto que no hemos desplegado una campaña abierta en el territorio ni mucho menos. Bueno, ahora, yo no sé qué decisión puede tomar ella el día de mañana, si en la Junta alguien va a plantear este tema, francamente no lo sé. Hay una frase que es bien decidora el día de ayer de la candidata Carolina Goch, dice, si alguien quiere sacarse fotos con Guillé, que se la saque. Va a ser también una frase que me imagino va a ser parte de la actividad de la democracia cristiana, de la Junta Nacional, del Congreso, porque finalmente lo que se está haciendo es emplazando a aquellos que tienen una visión más bien guillerista, que es de Goch, que lo hagan abiertamente. O sea, no hay una unidad desde el partido, sí, una ratificación desde la Junta Nacional, pero eso podría también ir cambiando, ¿no? Yo creo que todos nuestros candidatos se van a sacar fotos con Carolina. De hecho, la semana pasada ya lo hicieron. De manera que ese planteamiento, la foto con Guillé, a mí no me parece ni creo que sea bueno que la propia candidata insiste en eso. Pero ¿a quién le habla la candidata cuando dice eso? Porque significa entonces que no están todos convencidos con la candidatura. ¿Por qué la propia candidata dice a los que se quieran sacar la foto con Guillé que lo hagan? Por eso yo creo que es un error, porque cada vez que se plantea este tema, la única que pierde es nuestra candidatura. Pero lo plantea ella misma. Por eso le estoy diciendo que es un error. Es un error de la candidata, dice. No debería entrar en este juego. Ella es la candidata del partido, el acuerdo político es que va hasta noviembre. Nosotros aspiramos a tener un acuerdo parlamentario con la centroizquierda y también de contenido. Es el mandato que tiene la Junta que nos dio hace dos meses atrás. Eso es lo que hay que implementar. Si en la próxima Junta alguien plantea el tema, quiere evaluarlo, está en su derecho. Pero yo dudo que se vaya a cambiar la decisión ya adoptada. Además es lógico que cualquier campaña electoral vaya haciendo una evaluación cada cierto tiempo y vaya corrigiendo lo que corresponda. Eso es parte de cualquier campaña electoral, más aún cuando hay una candidatura de presidente de la República. Ahora, entrando también con ese tema y la negociación parlamentaria, senador, como usted decía al comienzo de la entrevista. Desde lo objetivo, lo concreto, se piensa, se ve la posibilidad de aunar criterios, de tender puentes con los partidos de la nueva mayoría, considerando que justamente la candidatura de Carolina Goych generó un quiebre profundo. No hay que ser iluso ni ingenuo para entender eso. Se puede llegar a una negociación parlamentaria considerando que hay dos candidatos en la nueva mayoría y si no se baja Carolina Goych, la decidiría sola, ¿no? Nosotros no somos ingenuos en esta materia y tenemos clara conciencia de lo que es la realidad. Pero lo que pasa es que cualquier candidato que aspire de verdad a ser presidente de la República sabe que no lo puede hacer solo, ni siquiera con el respaldo de un partido. Hay que formar una mayoría detrás de esa propuesta electoral y una mayoría que respalde ese gobierno y una mayoría que implemente un programa de gobierno. Esa es la razón por la cual tiene sentido el acuerdo de contenido, por un lado, y después el acuerdo parlamentario y de cores, porque es ahí donde se garantiza gobernabilidad para ese futuro gobierno. Y eso Carolina lo entiende bien y Guillier también lo entiende bien. Lo que pasa es que los partidos también ven sus propios intereses y a veces eso choca con lo que es una lógica política de entregarle una alternativa mayoritaria al país para que opte, por lo menos, nosotros creemos, por la fuerza de centro izquierda. Ahora, ¿va a haber o no a su juicio una lista parlamentaria única? Yo espero que sí. Es difícil, pero yo espero que sí, porque la cordura en algún momento tiene que imperar en los partidos. Ahora, le quería preguntar por las palabras de Patricio Walker, que a comienzos de semana dijo que podía haber cierta libertad de acción de los militantes de la ADC en caso de que Carolina Goit no pase a segunda vuelta. Si es que no hay un acuerdo mínimo, y uno se pregunta en qué consisten los acuerdos mínimos en una nueva mayoría que se ve bien poco alineada y donde se ven bastantes roces internos. Primero, porque no consiguen todavía esta lista única parlamentaria. Y segundo, porque tenemos parlamentarios como Patricio Walker diciendo que podría haber libertad de acción y que podría no necesariamente acoplarse a la candidatura de Alejandro Guillés, si es que es él quien pasa a la segunda vuelta. Bueno, yo no comparto su opinión. Creo que además no fue el sentido en que lo dijo Patricio. Y no la comparto con lo que hablábamos recién. Si nosotros queremos de verdad darle una alternativa a gobierno a los chilenos, tenemos que sumar fuerza, no podemos dividir. Entonces, cuando uno habla de que hay dos candidaturas presidenciales en la nueva mayoría, pero es posible un acuerdo parlamentario para lograr mayoría para cualquiera de esos dos candidatos. Y además un acuerdo programático que pueda implementar cualquiera de los dos candidatos. Es natural entonces que el que pase a segunda vuelta va a recibir el apoyo del que pierde. Entonces, nosotros estamos convencidos de que Carolina puede pasar y serán los otros partidos los que apoyen a Carolina. Si es al revés, no le quepa duda que nosotros vamos a apoyar a Guillermo. ¿No es el Partido Comunista la gran piedra de tope en aquello? Porque Patricio Walker se refería un poco a eso, a que tiene que haber cierto consenso mínimo y aquí el roce entre la ADC y el Partido Comunista se ha visto a lo largo de todo el gobierno. Y hay quienes consideran que la democracia cristiana debería volver a recuperar su peso interno dentro de la nueva mayoría y que a lo mejor no es tan bueno pactar con comunistas. Bueno, eso es lo que recuperar es la identidad y la fuerza interna, es lo que justifica la candidatura de Carolina. Lo otro es que cuando uno habla de tener una propuesta común, significa priorizar y buscar unidad en torno a lo que nos une, no en torno a lo que nos divide. Y a mí no me cabe duda que con muchas otras fuerzas políticas, incluso los comunistas u otras fuerzas, nosotros vamos a tener acuerdo en previsión social, tenemos en general un acuerdo en cómo tratar el tema de seguridad ciudadana, tenemos un acuerdo de cómo hay que hacer la reactivación económica y buscar estabilidad en el empleo y apoyo al emprendimiento y los sectores medios, tenemos acuerdo con lo que hay que hacer en salud, es decir, tenemos una masa crítica de acuerdo que es la que permite pensar en un gobierno de mayoría. Donde haya diferencias, vamos a dejar claras esas diferencias de antemano y nos van a formar parte de la propuesta de gobierno y si se transforman en un debate, cada cual optará por su punto de vista con libertad de acción. Pero en ese caso la democracia cristiana parte un paso atrás con esta carrera presidencial única por parte del partido, lo pongo en el caso de que efectivamente sea Alejandro Guillén presidente de Chile, obviamente le van a pasar la cuenta, ¿no? Es que así no se puede pensar en hacer política en serio, porque no creo que Guillier pretenda pasarle la cuenta a nadie cuando sabe que lo necesita todo. Pero en la política se pasa la cuenta, eso es un hecho, no debería ser así, pero pasa. Esa es una mala política, es una mala política, Nicolás, que no hay que repetir. Eso es lo que genera muchos problemas después de gobernabilidad y de gestión. Entonces el peor error que puede cometer alguien que aspira a llegar a la presidencia de la República es pensar que le va a pasar cuenta a otros porque no lo apoyaron. Sobre todo cuando ya tienes un acuerdo programático o llegaste a un acuerdo parlamentario. Senador. Eso es para gobernar en conjunto. Ahora, ¿hay tal acuerdo programático? ¿De verdad están tan de acuerdo y hay temas que los unen tanto? Carolina Goyt ha dicho que la candidatura de Alejandro Guillén se izquierdizó. ¿Usted está de acuerdo con aquello? No, no estoy de acuerdo. ¿Otro error de su candidata? No, no es que sea un error. Yo no estoy de acuerdo con esa opinión. Y es posible que ella tenga la razón y no yo. Pero lo que le quería decir es que si uno busca acuerdos en serio en los temas programáticos, en los temas parlamentarios, lo lógico y natural es que nadie le pase la cuenta a nadie porque es un esfuerzo común para lograr construir un proyecto que le dé garantías a los chilenos de crecimiento, de desarrollo, pero con equidad social y de igualdad de oportunidades y respeto a las libertades y a los derechos de todos. Así es que ese es el esfuerzo que hay que construir. Nos falta mucho porque los partidos hoy día están enfrascados en sus cosas electorales internas. Sí, y ese enfrascamiento... En las candidaturas parlamentarias y todo. Sí, senador. Y ese enfrascamiento se ve incluso en el trámite legislativo de algunos proyectos de ley que están hoy sobre la mesa. Se acusa o se resiente cierto bloqueo o cierto entrampamiento, por ejemplo, el aborto en tres causales, cuando hoy día hemos leído en los diarios que la democracia cristiana ha condicionado este proyecto o avanzar en estas causales a la objeción de conciencia no solo a los médicos, sino a todo el equipo médico. Hemos visto también que ha habido un problema con la lista única en cuanto a los gobernadores y ha habido un retraso de ese proyecto que busca que los gobernadores se elijan democráticamente. Yo de verdad me pregunto si hay espacios de acuerdo con este escenario que están viviendo dentro de la nueva mayoría. En el tema de la tramitación del proyecto de despenalización en tres causales no hay ninguna obstrucción de nada. Lo que hay ahí es un debate donde cada senador plantea su punto de vista y se han hecho indicaciones que permitan mejorar el proyecto. Nosotros hicimos dos que creemos que ayudan mucho a despachar bien el proyecto. Una es respecto al acompañamiento que debe tener la mujer en el momento en que se ve enfrentada una de estas tres causales y tiene que tomar una decisión o quiere tomar una decisión, cualquiera que ella sea, porque ella es libre de hacer. Y esa indicación ha sido muy positiva porque hemos logrado que efectivamente se garantice a las mujeres que estén en esa situación un acompañamiento psicológico, social, económico, material y espiritual también cuando ella lo requiera. Ese es un punto que ya fue aprobado. El otro punto es de la objeción de conciencia, donde nosotros hace tres meses más o menos firmamos una indicación donde planteamos que la objeción de conciencia no puede ser solo para el médico, sino también para el resto del equipo médico. Porque dígame usted, ¿por qué va a tener esa posibilidad el médico y no el anestesista, que es un médico como el otro? ¿O no es la matrona que es la que hace realmente el trabajo de parto? Sí, y ha habido quejas incluso de gente ligada a los equipos médicos que han dicho por qué los médicos sí y las enfermeras, por ejemplo, no. Nosotros creemos que una discriminación asumida, en lo que no estamos de acuerdo es lo que algunos han planteado, la objeción institucional. O sea, que un hospital sea el que decida objeción de conciencia. Eso es imposible. Pero para entenderle bien, si no se aprueba o si no hay una mirada favorable a esta indicación presentada por la democracia cristiana de parte del resto de la nueva mayoría, ¿los votos de la democracia cristiana no van a estar para este proyecto? ¿Está condicionado realmente a la objeción de conciencia? En el tema de la objeción de conciencia nosotros vamos a votar por la ampliación al equipo médico. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Y eso no puede trampar en la tramitación, como han dicho algunos? No, para nada. No, eso es absurdo. No es así. La comisión está funcionando. En este momento está funcionando. Funcionó ayer, avanzó en todos los temas de acompañamiento. Funcionó el lunes. Y funcionará el tiempo que sea necesario hasta despacharlo. Bien, senador Jorge Pizarro, de nuevo muchas gracias por este contacto con Canal 24 Horas. Gracias a usted. Que le vaya bien. Suerte. Un buen día.